Yo le pido a la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Un poquito de alegría Yo a la vida le pido Un poquito de luz Yo le pido a la vida Un poquito de fuego Yo a la vida le pido Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalala la vida Alalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalala la vida Alalala la vida Alalala la vida Que alumbre mi camino Frente a la adversidad Dame fuerza, fuerza, dame fuerza, fuerza, dame fuerza, fuerza Yo le pido la vida Alalalala la vida, alalalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido la vida Alalalala la vida, alalalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alubre mi camino Yo le pido la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alubre mi camino Yo le pido la vida Que alubre mi camino Yo le pido la vida Que la luz de mi camino